Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno pues hoy voy a hablar de un caso que creo que es interesante porque nos advierte de los peligros que puede tener internet para los más pequeños, sobre todo porque hay personas que se aprovechan de su inocencia para contactar con ellos sin el conocimiento de sus padres. Así que dicho esto no me enrollo más y empezamos. La madrugada del 5 de julio de 2022 varios agentes de policía del Estado de Nuevo México que conducían por la Interestatal 25 se toparon con un automóvil que iba en zigzag. Debido a esto decidieron seguirlo, más que nada para ver si todo se debía a un error del conductor o si este iba bajo los efectos de alguna sustancia. Durante varios kilómetros el coche apenas permaneció en su carril, así que como sucede en estos casos los agentes decidieron pararle. Sin embargo, lo que menos podían sospechar era que una simple multa de tráfico les llevaría hasta algo mucho más siniestro. ¿Cómo are you? All right. ¿Just all right? Yeah. ¿Sí? ¿Realizaje de la licencia? Yeah. ¿Qué pasa? Aquí está el agua entre los pies. Sí. Estoy un poco nervioso. Así, el modo que estaba dirigiendo... ¿Qué? 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 No. El individuo fue identificado como Jeremy Gutriet de 43 años. A continuación vais a poder ver cómo los agentes descubren que en el interior de su coche hay varios menores de edad a los que él llama sus amigos. ¿That es tu amigo? ¿Cuáles es tu amigo? 18 ¿That advisory no 18? ¿That es la señora no 18? No, ¿está? No, no, si ella es. ¿That girl no 18, trust me? ¿She no debes 18? ¿Mamá, qué edad sú? i've asked you your name actually held your jeremy just turn the car and come back and talk to me all right leshia keys clinton ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, probablemente se olvidó. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Yeah, I mean, I had to take it like a piss and I'm good. Jeremy, how much have you had to drink tonight? I haven't had anything to drink. Okay, I'm going to ask you again, okay? You can barely stand still. Your speech is slurred. I've never heard you speak. You have a strong odor of an alcoholic beverage emitting from... Keep your anxiety out of your pockets. Yeah, but you actually have an overwhelming odor of an alcoholic beverage emitting from your breath. I know I haven't been drinking. So how much have you been drinking? Based on your driving, you're driving like a total idiot. How much have you had to drink? I messed up. Gotcha. And I did. Because... But I haven't been drinking. Can you explain why you can smell from your breath every time you breathe? Can you talk to me? After all this, Jeremy confirmed that he had been drinking a little bit, but that he had been been drinking a little bit. Two hours. Of course, the agents didn't believe it because, as you have seen, he didn't believe it. Deconstruir ni una sola frase. Do you stand right here? In front of my car? All those people in the car, who are they? They're just my friends. I mean... Do you normally hang out with people who are young? Not... 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 How... How old are you? I'm 41. Hey, go and take your hands out of your pockets, bro. Don't... Don't do it again, okay? Okay? Jeremy, go three. Negative ten, I'm David. Don't do it again. No, don't do it again. No, don't do it again. Yeah, they're like... Okay, go and take your hands out of your pockets. I know that... I know that... I know that I... Okay? Okay? So, if you want to do that, you... Okay? Okay? Go back, go back. Go back, go back. blanca en el bolsillo y se la requisa. Luego continúa hablando con él para averiguar de dónde viene y a dónde va con los seis críos que hay en su vehículo. ¿Qué pasa con él? Ahí va a mi casa. ¿Qué pasa con él? ¿Que vamos a ir para la persona? ¿Qué está el sitio? ¿Qué está el destino? No, no, no. ¿Qué estáis aquí? Sí, ahora, ¿qué estáis? ¿De acuerdo con la casa? ¿Dónde vive? ¿En el norte de la calle? Tras fallar varias pruebas de sobriedad, Jeremy fue acusado y arrestado por conducir intoxicado, pero la cosa no quedó aquí, ya que los agentes no entendían cómo un hombre de 43 años llevaba a tantos niños en el coche. Afortunadamente, con el tiempo, la verdad salió a la luz. Se sabe que los padres de los niños fueron avisados y acudieron hasta ese lugar para recogerlos. Poco después, la abuela de unas gemelas de 12 años que iban en el coche denunció a la policía que sus nietas habían sufrido conductas inapropiadas de Jeremy durante más de un año. Pero eso no fue lo peor, ya que este comportamiento llevó a que una de ellas se quedara embarazada, aunque finalmente perdió el bebé de manera natural. Una de las gemelas le dijo a la policía que había conocido a Jeremy en Snapchat y confirmó todo lo que denunció su abuela. Según varios medios, la niña también contó que al menos una de las veces el sujeto lo grabó todo y que en su casa tenía numerosas sustancias además de armas. Estando ya entre rejas, el comportamiento de Jeremy no paró y siguió enviando mensajes a una de las gemelas para pedirle dinero. Lo que le dijo fue que estaba utilizando el teléfono de un guardia de la prisión. Durante una entrevista, la abuela de las niñas habló sobre este tema y mostró las capturas de pantalla de los mensajes que había recibido su nieta. Aquí afirmó que en un momento dado se hizo pasar por ella para sacarle información a Jeremy. Aún así, este caso deja más preguntas que respuestas, sobre todo porque nadie sabe cómo Jeremy llegó realmente hasta esos niños o por qué sus familias no le denunciaron antes. Lo que sí se sabe es que meses antes la abuela de las gemelas intentó denunciarle, pero no le hicieron ni caso. En diciembre de 2023 comenzó el juicio contra Jeremy Gutrie, aunque ha tenido muy poca cobertura, se sabe que finalmente fue declarado culpable por un jurado. De momento se desconoce cuánto tiempo tendrá que pasar en prisión, aunque desde aquí esperamos que no salga nunca. De momento se desconoce cuánto tiempo tendrá que pasar en prisión, aunque ha tenido muy poca cobertura, se sabe que no salga nunca.